¡Suscríbete al canal! Uno no debe sentirse avergonzado de ningún tipo de trabajo que uno haga. A los que piensan que yo soy un vago y que ese tipo de destino siempre está en su carro, la va grabando como un vago. No, señores, yo no soy un vago. Yo trabajo igual que todos ustedes. Yo trabajo. Familia, para las personas cuando salen de su país que son profesionales, que dicen, no, yo en mi país era abogado, yo era secretaria, era ingeniero, era doctor. Eso era en su país que usted ejercía esa profesión. Cuando usted va a territorio ajeno, usted es una M. Usted tiene que coger lo primero que aparezca para ayudar a su familia, para mandarle dinero a su familia en el extranjero, si tienes hijos, para mantener a los hijos. Si hay que lavar baño, se limpia baño. Si hay que pintar, como yo estoy haciendo, se pinta. Si hay que recoger basura en la calle, se recoge la basura en la calle. El trabajo no denigra a nadie. Porque hay muchos extranjeros que cuando emigran a otro país, irán profesionales y le ofrecen trabajo hasta de limpiar baño. Dicen, no, yo, yo no limpio baño. Yo en mi país nunca hice eso. Yo trabajaba en una oficina con aire acondicionado. ¡Está como loco! Una galleta, una pescosa que te doy ahí. Usted está invadiendo territorio ajeno. O sea que en ese territorio donde usted está llegando, los primeros que tendrán los mejores trabajos serán los de ese territorio. Primero, ellos. Segundo, ellos. Tercero, ellos. Cuartos, ellos. Quinto, ellos. Y luego vamos a ver qué hacemos con usted. Usted que va a emigrar o ya está en ese territorio, olvídese de lo que usted era en su país. Comience a lo que usted va a ejercer en ese país en lo que se soluciona su situación. Porque es verdad, de 10 mil, de 15 mil, uno ejerce la misma profesión que en su país hacía. ¿Por qué? Tiene la preparación. Muchas veces está teniendo la preparación. Como usted es un extranjero, no le van a dar ese buen trabajo. Prefieren dárselo a un nacional que a un extranjero. Entonces, familia, no se rompan la cabeza. Cuando uno entra, cuando uno va al extranjero, uno va a otro país, uno coge los primeros que aparezcan. Mira cómo estoy yo aquí, mira. Pero no me importa, no me denigra. Porque de este trabajito que yo estoy haciendo ahora mismo, van a comer mis hijos y le voy a enviar dinero a mi mamá para República Dominicana. Sigo trabajando.